Con más de 23 años de casados y 25 años juntos, Jada Pinkett Smith y Will Smith se han consolidado como una de las relaciones más estables del mundo del espectáculo. Han sabido superar muchos de los obstáculos y polémicas que durante este tiempo se han interpuesto en su camino. Como saben, uno de los obstáculos más recientes en su matrimonio fue la revelación de que Jada tuvo una relación extramarital con el rapero August Alsina. Y aunque ellos mismos dijeron que en ese momento estaban separados, la noticia ha dado la vuelta al mundo y todos tenemos una opinión al respecto. Por el simple hecho de que el cornudo es Will Smith. Si, el hombre que ha salvado al mundo de los extraterrestres en varias ocasiones, el especialista en ligues, el que se queda solo con su pastor alemán en Nueva York durante el apocalipsis zombie, el papá que hace todo por su hijo, ese hombre que aparentemente todo lo puede y además lo hace con una encantadora sonrisa. Por supuesto que toda esta situación hizo que la pareja se volviera tendencia de búsqueda en los últimos días y se me hizo una buena idea hacer un video contándoles todo. Cómo empezó la relación de estos actores, los rumores que han existido durante años sobre su matrimonio abierto, quién es August Alsina, qué se dijeron en esta plática, slash entrevista, slash show, los memes que surgieron de esto y más. Así es que prepárense una botanita, algo de tomar, pónganse cómodos y empecemos con este chisme hollywoodense. Mira, yo tengo una clase de chisme de otro mundo. Como espero que ya sepan, mi nombre es Ailed y de verdad espero que les guste este video. Si es así, me lo pueden hacer saber con sus likes, compartiéndolo y suscribiéndose al canal. Bueno, ahora sí, empecemos con la historia completa de Jada y Will Smith. Primero hablemos un poco de ambos actores y de su relación. Jada Pinkett Smith nació el 18 de septiembre de 1971. Tiene 49 años al momento de esta grabación y es una actriz, productora, directora, cantante, compositora, empresaria y la mamá de dos hijos. Jada y Willow, los cuales procreó junto al actor de Men in Black. A lo largo de su carrera en el cine ha participado en más de 30 películas, ya sea como actriz, productora o en el doblaje de voz. Es mayormente conocida por su personaje de Naiobi en las películas de Matrix Reloaded y de Matrix Revolutions y por ser la voz de Gloria en las películas animadas de Madagascar. Jada inició su carrera desde muy joven con su participación en la serie de comedia True Colors. A principios de la década de los 2000, Jada fue cofundadora de la banda de metal llamada Wicked Wisdom, donde es la voz principal. Jada y Will se conocieron a principios de la década de 1990 cuando Jada tenía unos 19 años y audicionó para unirse a El Príncipe del Rap o The Fresh Prince, el programa de televisión que protagonizaba Will Smith. Y aunque no se quedó con el papel, Will la notó, supo que estaba trabajando en A Different World, una comedia que se grababa en los estudios de al lado y un amigo le dijo que los podía presentar. Pero resulta que lo presentaron con Sherry Zampino, con quien terminó casándose y teniendo a su primogénito Trey. Will y Jada se seguían encontrando en eventos porque tenían amigos en común, platicaban y sentían una conexión muy especial. Pero Will estaba casado y él tenía claro que nunca se iba a divorciar, pero no contaba con que Sherry le pediría el divorcio en 1995. Cuando el matrimonio con Sherry llegó a su fin, Will buscó a Jada. Empezaron a salir y dos años después se casarían en Baltimore, aunque Jada ha declarado que ella nunca quiso casarse. Un año después nació Jaden y en el 2000 Willow, quienes tiempo después entrarían al mundo del entretenimiento y debutaron en diferentes películas. Will incluso los acompañaba o actuaban juntos y básicamente los Smith se convirtieron en la familia perfecta tanto en Hollywood como en el mundo. Y aparentemente Will se la estaba creyendo también. Pero hace un par de años también en un episodio de Red Table Talk ellos mismos dijeron que su matrimonio ha pasado por más de un bache, como cualquier otro. Y aparentemente en uno de estos baches es en donde entra August Alsina, así es que ahora hablemos de él. Nació el 3 de septiembre de 1992 en Nueva Orleans. En 2012 lanzó su primer mixtape titulado The Product, el cual no tuvo mucho éxito. Sin embargo, dos años después, su álbum debut de Testimony logró entrar a la lista Billboard 200 y un año después lanzó This Thing Called Life. Sus singles más vendidos en platino son I Love This Shit y No Love. Este año Alsina lanzó el álbum The Product Three, State of Emergency, junto con una serie documental de cinco partes en donde detalla sus experiencias de vida, problemas familiares y de salud. Gracias a que August se llevaba con Jaden Smith, empezó una buena relación con la familia y hay varias imágenes de él con los Smiths. He came to see Willow and Jaden perform in 2015 in London, and that's where we met. Cuando tenía 23 años y atravesaba por problemas de salud mental. He was like, man, I could really use some help dealing with life. Antes de que se conociera su relación con Jada, en 2018 Alsina fue invitado al Red Table Talk, en donde dijo que padece de una enfermedad autoinmune que afecta a su hígado. A finales de junio, August tuvo una entrevista con Angela G. de The Breakfast Club. Y en esta entrevista fue en donde soltó la bomba. Él me dio su bendición. Y totalmente me dio a esa relación por años de mi vida. Y después de esto fue que Jada y Will decidieron sentarse a hablar acerca de este tema en Red Table Talk. Mija, estoy nadando en chisme. El video de la plática de la pareja sumaba más de 15 millones de espectadores en Facebook en menos de 24 horas, rompiendo un récord en esta plataforma. Y al momento de esta grabación ya supera los 30 millones de reproducciones. En esta conversación los actores hablan de cómo superaron sus baches trabajando en ellos mismos, hablando las cosas y siguieron adelante con su relación. Claramente después de todo esto llegaron los memes, las entrevistas viejas, los rumores y chismes del pasado y los comentarios de los metiches. Sinceramente lo mejor de todo esto fueron los memes. Aquí les voy a poner algunos de mis favoritos. En cuanto a los rumores y chismes del pasado que resurgieron, el más sonado fue el del supuesto romance que Will mantuvo con Margot Robbie mientras filmaba Fuckos y Escuadrón Suicida en 2015 y 2016. Y es que los actores la pasaban muy juntitos durante las grabaciones y la manera en la que Margot ve a Will en algunas de las entrevistas por supuesto que iba a levantar sospechas. Y no la culpo. Will Smith es un bombón. Y de que ahí hubo algo muchos podemos pensarlo pero solo ellos dos lo saben. Sin embargo Margot negó todos estos rumores en más de una ocasión y declaró. No hay absolutamente nada de cierto en ese rumor ridículo. Es decepcionante que un juego entre amigos pueda ser tomado tan fuera de contexto. En cuanto a los metiches, bueno, 50 Cent tenía muchas cosas que decir. Will y 50 son amigos y se conocen desde hace algún tiempo y 50 se sintió con el derecho de expresarse con Will. Pero luego publicó la conversación en su Instagram, lo que a muchos se les hizo de muy mal gusto. En esta conversación se lee, ¿todo bien por ahí? Sí, estoy bien. Gracias por preocuparte hermano. Pero ¿por qué te dijo todo eso en un programa? Para que todos lo vean. Nos separamos en ese momento. Ella se enfocó en ella y yo en mí. Pero ella dijo que solo ella puede dar permiso para que alguien la entretenga. Jódete 50. Will y Jada definitivamente tienen un matrimonio especial y esto no es algo nuevo. En una entrevista que le hicieron a Jada hace varios años, ella comentó que la clave es hacer lo que como pareja piensen que es lo mejor para su matrimonio y no centrarse en lo que la gente espera que sea un matrimonio. Y sinceramente yo creo que tiene razón. Cada pareja funciona diferente y no se tienen que seguir las reglas que la sociedad ha impuesto porque es lo que se espera. Además es su relación y ellos saben lo que hacen o no hacen o cómo lo hacen. Y en mi muy personal punto de vista yo creo que esta no es una infidelidad como tal porque los dos dijeron que en ese momento estaban separados. Pero ¿ustedes qué creen? ¿Consideran que Jada le fue infiel a Will? ¿Creen que sigan teniendo el matrimonio estrella de Hollywood como si nada hubiera pasado? ¿Creen que después de que se abrió la caja de Pandora van a separarse? Díganmelo en la parte de los comentarios. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video diferente de Jada y Will Smith. Espero que el video les haya gustado, informado o entretenido. Si fue así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes, también compartiendo el video y suscribiéndose al canal. Y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. ¡Bye!